¡Solva el amor y grita! Si vuelvo a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis patos me vienen a la base de la vida. ¿Qué pasa? No pienso perderé mi cara. Yo corro adelante, cronometro, corren, en el acero. No importa, ¿qué será lo que quiera? Persigo el barro con las manos en el corazón, asustado me mira al corte. Mis manos alzan bien, mis pies y mi pato certero. Sube la mano y grita gol. Sube la música y llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Lleva las manos al sol con el alma y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. De ahí el cáncer ya o andetua. No es mi culpa que yo juegue más por falsis. No es mi culpa, mami, así, así. Andes, fatua. No te miento, yo no sé perder. Fakiumen. Siempre gano y a mi acostumbre. Andes, tu años, mi culpa que yo juegue más por falsis. No es mi culpa, mami, así, así. Andes, fatua. No te miento, yo no sé perder. Fakiumen. Siempre gano y a mi acostumbre. Sube la mano y grita gol. O, 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 o. Oh, 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 oh. Sube la mano y grita, mira para el cielo, me mira la gente, parece que estoy diferente. Los gritos los botan a las altas de frente, la carga también grita, te toca los que más me regalamos, pero te damos ordenar que sí. La vida es así, sí, voy a partir, moriré del primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me tiraron la raza y la vidra, ¿qué pasa?, no pienso perder en mi casa. Yo me corro adelante, pero no me lo corro, de mi alma, se le importa. Yo quiero ganarle a la gente y poner a gritar. Yo quiero ganarle a la gente y poner a gritar. Sube la mano y gritador. Sube la mano y gritador. Oh, 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 oh. Tal y el canzelliao andetua, no es mi culpa que yo juegue más. Four, five, six, no es mi culpa, mamá, me hace y me hace. Sube la mano y gritador. Sube la mano y gritador. Oh, 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 oh Anfa Antoine, no te viento, yo no sé perder Fabio Men, siempre gano, ya me acostumbré Anfa Antoine, no es mi culpa que yo juegue más Por Pais-C, no es mi culpa, mami, así, así Anfa Antoine, no te viento, yo no sé perder Fabio Men, siempre gano, ya me acostumbré ¡Gracias!